Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar del diseño de uno de los vestidos más icónicos de alfombra roja firmado por la Casa de Alta Costura Basaldúa. Concretamente, el vestido que lució, espectacular como siempre, la actriz Juana Costa en los Premios Oya. Para ello, nos acompañan Isabel Basadúa, directora creativa, y Marili Conde, jefa de taller y profesora de la Tecnocreativa, para hablarnos del proceso de diseño, inspiración, hasta el patrón y confección del diseño. Al final de esta presentación, resolveremos las dudas que podéis ir haciendo en el chat durante el evento. Y solo recordaros, para todos aquellos interesados en comenzar vuestra formación con nosotros, ahora tenéis una promoción del 20% de descuento usando el código que os vamos a indicar a continuación en el chat. Y os invitamos a todos a uniros a la comunidad en nuestro servidor de Discord. Está abierta a todos y ahora mismo os dejo el link en el chat. Y bueno, bienvenidas Isabel y Marili, os dejo con ellas, un placer. ¿Qué tal, Lucía? Gracias, Lucía. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañáis esta tarde, dentro de la Semana Tecnocreativa, a este webinar en el que vamos a hablar, como bien decía Lucía, de uno de los vestidos más exitosos de la alfonda roja. En concreto, el vestido de Tercio Pelo Negro, con el que vestimos a Juana Costa en la gala de los Premios Oya en 2016. Bueno, estaba espectacular y porque ella es absolutamente maravillosa, es una actriz colombiana española, que bueno, lleva ya muchos años aquí en España y bueno, fue un verdadero placer, ¿verdad? Totalmente, ¿qué tal, cómo estáis? Fue un placer, pero vamos, yo desde tu punto, por supuesto, pero desde el mío, es que es una persona que te facilita tu trabajo impresionante, o sea, es que siempre lo digo, siempre me lo habréis escuchado, que es una de las más fáciles de trabajar con ellas. Totalmente, y también, bueno, Freddy Alonso, que es su estilista, que bueno, pues siempre da gusto trabajar con Freddy porque al final sabe muy bien lo que quiere y sobre todo tiene muy en cuenta algo muy importante cuando vas a vestir a, bueno, pues a una actriz, en este caso para una alfonda roja, ¿no? Que es tener como el conjunto, claro, ¿no? Porque al final se trata, bueno, pues que haya armonía, ¿no? Porque como antes estábamos comentando, por supuesto, las actrices son las protagonistas y luego son los vestidos, pero también los accesorios que lo acompañan, ¿no? Porque al final se trata de un look total y al final ese es el éxito, ¿no? Cuando consigues esa armonía y que todo sea redondo. Entonces, bueno, hemos preparado para arrancar con el webinar una presentación y, bueno, cuando estuvimos investigando sobre este tipo de vestido, ¿no? De hombro caído y en terciopelo, encontré un artículo que me llamó mucho la atención de Vogue donde hace un repaso y fijaros qué titular, tan bonito, casi un siglo de un vestido negro que jamás pasará de moda, ¿no? Esto es muy importante, es decir, cuando vamos a vestir a una actriz para una alfonda roja, bueno, pues hay muchos nervios, se está buscando esta fotografía, hay nominaciones, hay premios, ¿no? Y, bueno, pues las actrices al final se tienen que sentir... Cómodas y seguras. Justo, muy seguras, ¿no? Que van buscando esa seguridad. Entonces, al final, es verdad que es un vestido que es un icono en la historia de la moda, ¿no? Si buscáis referencias, esta tarde os hemos traído algunas, pero hay muchísimas. Entonces, bueno, podéis mirar luego en casa, a quien os interese, un montón de referencias. Es que es totalmente atemporal, porque ahora la presentación lo vamos a ver, desde los años 30 hasta ahora. Exacto. Es totalmente atemporal. Entonces, bueno, este es un modelo de Prada. Tiene un largo poco favorecedor, la verdad, y más llevándolo con calcetines. Entonces, está muy bien, porque es un artículo que recoge distintas, bueno, pues distintas imágenes de, un poco en torno al mismo traje, ¿no? Vamos a pasar a ver el siguiente. Bueno, este fue un traje que dio la vuelta al mundo. Luego volveremos sobre él en la presentación, ¿no? Bueno, Lady Di, bueno, es un vestido que se acabó llamando el vestido venganza, ¿no? Porque cuando saltó a la prensa, pues todo el escándalo de las infidelidades, ¿no? Del príncipe Carlos. Entonces, bueno, pues Lady Di decidió vestirse y además a reespar para, bueno, pues para enseñarle al mundo, ¿no? Aquí estoy yo. Y así es como llegó al evento que tenía, bueno, pisando fuerte, ¿no? Además, si te das cuenta, esa foto, no esa foto en concreto, pero cuando se bajó del coche, ella sabía que tenía exceso de escote y ella se puso su cartera así y fue cuando descendió del coche para no enseñar ya más de lo que estaba enseñando o insinuando. Sí, porque este traje... Ella sabía perfectamente lo que llevaba puesto. Luego vamos a ver otra versión, que también es un vestido que dio la vuelta al mundo, que ahora lo vamos a ver, pero este era todavía más escotado. Más, más. Es que fíjate, por eso ella al bajar del coche se tapa un poquito porque sabía que las cámaras iban a reflejar ese momento. Bueno, es un diseño de Cristina Stambolian y lleva un, bueno, pues ese colín, ¿no? Una especie de colín, ¿no? Ese colín en gasa, pues en gasa, ¿no? Que se mueve. La verdad es que era maravilloso el modelo. Y ella estaba espectacular, como siempre. Este es el otro traje que digo que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y al final yo creo que es un referente en la historia de la moda, ¿no? Dentro de este estilo de vestido, ¿no? Bueno, es un vestido que Lady Di se enamoró de él, ¿no? Vio el escaparate del diseñador Víctor Edelstein. Ella estaba, bueno, pues con sus parraespaldas, ¿no? A veces pasaba por Kensington, donde él tenía, creo recordar que era Kensington, donde él tenía su tienda, ¿no? Su showroom. Y entonces, no me ha quedado muy claro en las referencias que he encontrado si el original era negro o era en color granate, ¿no? Entonces Lady Di se enamoró de él, tuvo un flechazo con el traje y le pidió al diseñador que se lo hiciera en azul noche, ¿no? Porque además, bueno, por temas de protocolo no podía ir de negro a la casa blanca. Solo lo pueden utilizar en caso de luto. Eso, y sí. Entonces, bueno, era uno de sus colores favoritos porque además sus joyas de zafiros, pues hacen juego con ese azul noche. Madre mía, son espectaculares. Y era lo más parecido al negro, ¿no? Para no romper el protocolo. Esa joya, por eso digo la importancia luego de las joyas y todo lo que acompaña a esos vestidos, ¿no? Realmente el broche, que es impresionante, fue un regalo de la reina madre. Y luego Lady Di lo que hizo fue, bueno, pues transformarlo y ponerlo en un collar de perlas, ¿no? Y bueno, los pendientes igual, ¿no? Igual, estaría impresionante. Entonces, bueno, ese vestido dio la vuelta al mundo, que lo vamos a ver luego en la presentación, porque se acabó llamando el vestido Travolta o el vestido John Travolta. Porque en la Casa Blanca su sueño era bailar con él, con John Travolta. Y bueno, pues fue un sueño hecho realidad, ¿no? Luego contaremos alguna otra anécdota. Vamos a ir pasando. Bueno, y luego todo lo que fue el tema de las subastas de ese vestido, ¿no? Sí. Ya luego lo comentamos, si tenemos tiempo. Luego, esta imagen me encanta. Es un traje de pertegaz. Que no lo sabía, me lo hemos visto antes. Impresionante. Está en la entrada de las cuevas de Luis Candelas. O sea, fijaros que es español, ¿no? Pertegaz, todo eso lo hace cosido en tafetán. Y es que estamos hablando del año 54. Sí. Quiero decir que era súper atrevido. Hemos estado comentando antes, ¿verdad, Marilín? Sí. Que el tafetán, los que conocéis ese tejido o los que coséis, es una tela infernal, porque es durísima. Es muy fina, muy, muy fina y es extremadamente dura. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el tafetán para hacer abullonados. Porque es un tejido que abullona muy bien y no se cae, porque no tiene queso. Pero es infernal a la hora de coser todos estos puntos que tiene cosidos. No sé si se aprecia bien, pero veis que va todo. Hecho abullonaditos y con puntadas. Es infernal. Ahora ya no, porque como bien sabes, ya no tenemos esos tafetanes tan maravillosos. Tan maravillosos como quedaban y tan malos para coser. Los de ahora son un poco más pesados y se cosen mejor. Sí, y me imagino que acabará volviendo otra vez la moda del tafetán. Sí, 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 claro. Pero en aquella época se hacían muchísimos vestidos en este tejido, ¿no? Bueno. Cuando yo entré en Basaldúa, cuando yo entré en Basaldúa, se llevaban los famosos gonfles que decimos nosotros. Y esas colas que hay. Y los hacíamos que yo decía, pero esta tela, por favor. Entonces, muchísimo trabajo. Sí, es una fotografía, que esto sí, si alguno de vosotros sois amantes de la fotografía de moda, de un fotógrafo que se llama Henry Clark, ¿no? Henry Clark, digamos que en aquella época lo que hizo fue modernizar la fotografía de moda. Porque él además, bueno, era muy original y era un fotógrafo de guerra. Con lo cual, toda esa imaginación unido al tema del reportaje le dio como una vuelta a la fotografía de moda. Si queréis investigarlo, tiene fotos increíbles. Y además, como curiosidad también, él empezó a utilizar una camarita muy pequeña. En aquella época era muy rara, ahora no recuerdo el nombre. Si alguno lo sabéis, por favor, compartidlo en el chat. Era una camarita mucho más pequeñita y entonces él se podía mover de una forma mucho más ágil para seguir a las modelos. Y bueno, luego esta fotografía de... Lo que he dicho antes, guau. De Abad O'Neill, ¿no? Está imponente. Maravillosa. Y bueno, ideal el broche y cómo se ve esa especie de capa colín, ¿no? Y lo que comentábamos antes, que eran mujeres anchas de hueso y luego conseguían esa cinturita tan maravillosa que esculpe la silueta. Es que es impresionante. Bueno, es que ella era impresionante. Bueno, y ella fue muy moderna. Muy, muy moderna. De novia, porque se casó con un sastre y dos veces. Sí, 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 sí. Fue súper moderna. Siempre decía, ¿cómo echó de menos un traje blanco y de novia? Y luego repitió la chaqueta sastre. Sí, repitió la aventura. Vamos a seguir. Bueno, luego este traje también, ideal, de los años 30, con esos ruses gigantes, ¿no? En el bajo y en los hombros. Y bueno, eso, muy años 30. Es un poquito más recatadito. Con esa veladura. Claro, con la veladura de aquellos años. Bueno, y esta fotografía me encanta. Esta ya es muy de los 80, ¿no? Me encanta esa sensación de no llevar joyas, de ir muy desnuda y de repente... Está volviendo un poco esa imagen. Si ahora lo vemos, está volviendo un poco esa imagen. Pero fijaros el tupé, ¿no? Tan característico. Sí, sí. Los tupés menos, pero los complementos, un complemento y solo muy grande. Y me encanta el movimiento, ¿no? Es como que parece que acaba de llegar desnuda y de repente le han puesto como ese traje y le ha quedado perfecto, ¿no? Es muy bonita esta fotografía. Es Paulina Coriscova, ¿no? Y bueno, luego este que está más pensado como, bueno, era para un baile, ¿no? Y bueno, ya lo veis ahí con el cuerno, sujetando el velo, como con mucha joya, ¿no? Con las joyas de Cartier que en aquella época eran muy exagerados, ¿no? Bueno, y hoy en día todavía sigue siendo un poquito. Bueno, y esta me encanta. Es genial. Fijaros cómo es el pelo, que parece un poco el encaje del velo. Del velo. Es ideal. Este está firmado, este diseño, por Giorgio Armani. Y luego los zapatos son de Manolo Blanick, ¿no? Y bueno, es ideal también la postura, ¿no? Que parece que se está haciendo con esa especie de velo como un columpio, ¿no? Me ha parecido muy bonita. Sí, la verdad es que como imagen. Vamos a ver la siguiente para que nos dé tiempo. Bueno, y esto volvemos otra vez a, bueno, pues a esos años 30, ¿no? Que este modelo no favorece mucho porque al final si os fijáis, bueno, aparte de los lazos, ¿no? Que es como un lazo, otro lazo, lazitos en el pelo, ¿no? Lo has marcado. Pero bueno, muy de aquella época, ¿no? Pero si os fijáis, hace la espalda muy redonda. Y muy ancha. Y muy ancha. No tiene forma. En 1935, ¿no? Los perfiles que tú y yo comentamos a veces. Este traje de perfil no tiene que ser muy bonito. Luego la manga, en cambio, me parece ideal. Sí. Como con ese puño todo drapeado. Sí, la manga es muy bonita. Muy bonita. Y esta es ya la última fotografía. Bueno, me parece maravillosa. Fijaros como aquí, en cambio, ese hombro le está arropando. Sí. Y bueno, se ve a simple vista lo bien hecha que está esa manga, ¿no? Totalmente. Porque estábamos comentando también antes que es muy importante dejar esa holgura, ¿no? Luego lo vamos a ver. Y esa silla, ¿no? Es decir, fijaros qué contraste. Esa silla como de lona con este vestido tan sofisticado, ¿no? Y qué bonito está puesto el broche. Como marcando el centro, pero inclinado. Y que adelantado a su tiempo, que estamos hablando de los años 30, llevaban los hombros al aire. Totalmente. Que hemos visto trajes de la misma época más recataditos, más tapaditos. Bueno, si os apetece verlo, es un tipo de escote que se llama Bardot, ¿no? Por Brigitte Bator, que, bueno, pues ella lo popularizó muchísimo porque siempre lo llevaba en los años 50, ¿no? Y de hecho, cuando buscas información, casi siempre te sale Bardot. Sí. Escote Bardot, además. Entonces, al final, el diseño que hicimos para hacer, que hicimos a Juan Acosta, es entre corazón y Bardot, ¿no? Sí. Es un poco esa sensación de escote. Bueno, vamos a seguir para que nos dé tiempo lo va a ver todo. Vale, entonces vamos a ir a los iconos en la alfombra roja. Por eso decía que luego volveríamos, ¿no? Sobre este traje, ¿no? Y, bueno, aquí la veis bailando con John Travolta, ¿no? Que por un lado es lo bien hecho que estaba el traje para poder bailar así, porque era la fiebre el sábado noche, lo que bailaba. Totalmente. Y por otro lado también, ¿verdad? Que comentábamos. Lo que comentábamos antes. ¿Cómo tienes que ser para levantar ese traje y además que no se mueva, no? Exacto. ¿Cómo sabe moverlo? Olvidarte del traje y ponerla. ¿Y cómo sabe hasta qué altura puede levantar los brazos? Porque esas mangas tienen mucha limitación. Porque lo que estabas diciendo tú antes, aunque tengan esta holgura, hay que darle un poquito, pero no le puedes dar como para levantar el brazo hasta arriba. La manga tiene que tener esa holgura que se mueva contigo, ¿no? Exacto. Eso es lo bonito, porque si os fijáis en este traje, porque hemos seleccionado, bueno, algunas imágenes de alfombra roja para que veáis también qué distintos looks en torno a la misma idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, si os fijáis, esa manga, aparte de ser un poco pequeña, lo que le está también es muy forzada. Muy apretada. Le está apretando. No sé si se ve bien o podemos ampliarlo. Se ve bien. Fijaros. Es como una venda. Es como un tipo venda. Entonces, eso, ya estando quieta, te da sensación de forzado, con lo cual a la hora de moverte, pues, bueno... Es que ya no podría levantar mucho los brazos por cómo está estudiado el traje. Luego, Charlize Theron, por ejemplo, podéis también encontrar más imágenes, si os apetece, en internet, porque la espalda de ese traje era impresionante. Estaba firmado por Dior. Y si os fijáis, bueno, tiene una simetría, ¿no? Porque lleva en un hombro la manga colocada y en el otro completamente caída. Que si os fijáis también, fijaros qué bonito. Bueno, cómo está de compensado el hombro desnudo con la verdura. Lleva la misma línea. Y luego una gran cola, ¿no? La verdad es que era una cola muy larga. Muy larga, excesivamente larga. De esas que se ven pocas en la lucha roja. Sí, excesivamente larga. Luego, Natalie Portman, en la primera del Cisne Negro, también firmado por Dior, ¿no? Que aquí, bueno, la pena es que es un traje maravilloso, pero al final el hacerlo en base a esa manga se acaba desdibujando. No tiene la fuerza que puede tener un tejido como es el terciopelo. Entonces, si os fijáis aquí, se le cae. Se le cae. Luego hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manga. Porque si no, enseguida te empieza a hacer el brazo muy corto. Muy cortito, sí. Entonces, bueno. Y luego también el talle. El talle, no sé si se aprecia bien al ser negro, pero era muy cuadrado, ¿no? Siempre los talles hay que estudiarlos muy bien. Ver muy bien los perfiles y que se contense el delantero con la espalda, ¿no? Y que ese perfil pues tenga esa continuidad, ¿no? Y aquí le estaba haciendo pues muy cuadrada, ¿no? Sí. En cambio, otras veces Natalie Portman lo está dejado a todos con la boca abierta. Con la boca abierta. Totalmente. Ahí es que no le acompaña ni el pelo. No le acompaña ni el pelo suelto. Y luego, bueno, otro de Angelina Jolie que estaba impresionante. Con un vestido firmado por Ralfi Russo. También es muy bonita la espalda porque era asimétrico con una sola manga. Esa manga luego daba la vuelta y terminaba en un lazo en la parte de atrás, ¿no? Entonces, bueno. Pues ya lo veis. Como distintos looks. Y bueno, luego también comentaros que Lady Di, eso también es muy interesante, ¿no? Cómo se fue subastando el vestido a otra vuelta, ¿no? Que siempre acababa siendo el más caro de todos. Y bueno, ella antes de morir quiso donarlo para una subasta para ayudar a las asociaciones contra el SIDA, ¿no? Y bueno, luego ha pasado por varias subastas, ¿no? Diferentes, sí. Entonces, vamos a ver ahora el vestido de alfombra roja con el que vestimos a Juan Acosta. Aquí está en maniquí. Este tipo de manga en maniquí no luce. Hay que verlo en una persona. Pero bueno, para que veáis, ¿no? Bueno, lo bonito que quedaba. Y se hizo... Este es el delantero. Y esa es la espalda, ¿no? Lo hicimos en un principio con un bordado. Porque, bueno, son muy característicos nuestros bordados también. El bordado se hizo de quita y pon. Para poder tener, bueno, que fuera un traje más flexible, ¿no? Y el bordado, perdona que te corte, mezclábamos hilos y piedra, ¿te acuerdas? Hilo, piedra y además dos colores de piedra. Y dos colores de piedra diferente. Y bueno, era, ya lo veis, es muy ancho. Eso no lo hemos traído aquí, pero se puede apreciar en la fotografía, ¿no? Y mezclaba piedra gris con piedra negra, ¿no? Para que hiciera un poco ese brillo, ¿no? Y bueno, Juana Costa al final y Freddy decidieron llevarlos sin bordado, ¿no? Porque además, ahora lo vamos a ver, ella lo quiso acompañar. Hicieron una elección de las joyas, la verdad es que espectacular. No lo pudieron acompañar. Desde luego. Entonces aquí tenemos a Juana, impresionante. Y bueno, esas eran las joyas, ¿no? Las joyas de Bárkena, que es una joyería que está, bueno, lleva más de 50 años y se dedican sobre todo a joyería antigua. Y eran joyas de los años 50. Entonces, bueno, era muy, muy acertado para este look. Luego llevaba un bolso, un clutch de Jimmy Choo. Y luego unas sandalias muy minimalistas. Me parece que, bueno, que eran ideales, ¿no? Para el look. Y bueno, el clutch también tiene una historia muy bonita, ¿no? Porque clutch en inglés significa como aferrarte, ¿no? Como coger algo, pero... Sujetarlo. Me hace mucha gracia que cada vez está más de moda en la alfombra roja. Porque además en la definición de clutch siempre dice que es cuando estás muy nervioso o te da miedo a algo, como que te aferras, ¿no? Entonces viene de ahí, ¿no? El nombre de clutch. Y es verdad. O sea, al final suelen ser piezas cada vez son más duras. Aunque antiguamente eran blanditas. Y en la época victoriana, ¿no? Se pusieron muy de moda. Y entonces, bueno, pues es algo que te da mucha seguridad, ¿no? En la alfombra roja. Vas sujetando algo. Agarrarte a ese bolso, ¿no? Y además, al no llevar correas ni nada, pues siempre te deja la figura a vista, ¿no? Te ayuda como a... Este es un ejemplo de traje que yo digo siempre, que lo comentamos tú y yo y lo hablamos en muchas ocasiones y en el atelier, que es la persona llevando al traje. Independientemente de que el traje es maravilloso, que voy a decir yo de nuestro traje, pero ella es que levanta, da igual lo que se ponga, que tú lo has visto igual que lo he visto yo. O sea, ella da igual lo que se ponga. Además es una persona que te ayuda muchísimo. Yo creo que de las actrices de alfombra roja, ¿no? Pues yo creo que siempre es la... Una de las mejores vestidas. Es de las mejores, sí. Pero vamos, de largo y... Pero es que, exacto, es que da igual lo que yo he puesto. Y siempre ese acierto en esos estilismos, en esas joyas, en los colores, todo, ¿no? Pero es que tú lo has presenciado igual que yo en las pruebas. Ella te dice aquí, aquí, o sea, te ayuda. Es increíble trabajar con ella. Esa postura, ¿no? Es increíble. Esa pose que tiene. Y, bueno, una selección de la repercusión que tuvo en medios. Y, bueno, pues cada vez se vuelve a hablar de Juana y de este vestido. Este año han vuelto a salir una lista y la han vuelto a incluir. La han vuelto a incluir. Sí, no sé si en Divinity o en Vogue, en alguna revista de estas. Y, bueno, luego comentaros que hicimos una exposición súper bonita en el Hotel Totem. Es un hotel boutique en Madrid. Y, bueno, fue un placer, un placer trabajar con ellos. Y, bueno, en esa exposición el traje de Juana Costa fue uno de los seleccionados, ¿no? Para, bueno, pues dentro de Alfombra Roja, de los que se expusieron allí, ¿no? Fue muy, muy bonito. Y uno de los que más aceptación y mejores críticas tuvieron. Sí, uno de los que más gusta, además. Sí. Al final es ese como acierto seguro, ¿no? Sí, totalmente. Y ese éxito que al final es lo que vas buscando. Vale, pues vamos a cerrar la presentación. Y, bueno, podemos poner de fondo este que es tan bonito. O esta. La imagen de Juana, yo creo. Porque ahora, bueno, pues Mariví nos va a contar. Bueno, podéis ver el traje que está aquí expuesto en el maniquí. Y, bueno, lo primero de este tejido. Enseñamos el tejido. El traje está realizado en terciopelo negro. Es un terciopelo de seda. Es un tejido un poco, si me permitís la expresión, ¿verdad? Sí. Un poco peculiar para trabajar. Porque los que estamos acostumbrados a trabajar con telas y ver telas, el terciopelo tiene un pelito que no es muy fácil coserlo, no es muy fácil plancharlo. Cortarlo. E incluso a la hora de cortarlo, lo cortamos. Si normalmente los tejidos los cortamos encarando derecho con derecho para que las telas no sufra, en el caso del terciopelo, tenemos que hacerlo al contrario, ¿verdad, Isabel? Que lo tenemos que cortar por el derecho y marcarlo con muchísimo cuidado con alfileres. Porque cualquier alfiler que pongas se puede quedar marcado. Y una vez que este tejido tiene un alfiler marcado, no lo recuperas con nada. Es espectacular como veis, pero tienes la peculiaridad de que es muy complicado trabajar con el terciopelo, ¿verdad, Isabel? A mí cada vez que Isabel me dice terciopelo, digo, Isabel... Es un tejido muy delicado. A ver, es de una calidad magnífica. Maravilloso. Lo solemos llamar terciopelo planchado porque si os fijáis hace aguas. Claro. En el verde se aprecia más que en el negro, sobre todo en fotografía. A lo mejor si me lo pongo por delante... Sí, ponte por encima. Si tú lo pones así, lo veis del color oscurito. Entonces te ves como muy favorecido. Pero si lo cambiáis, hace efecto espejo. Y yo lo que me estoy viendo es un brillo continuo. A lo mejor desde casa no lo veis, pero cuando compráis terciopelo, haceros esta prueba antes de cortarlo. Os lo ponéis así y si tú te quieres ver llena de brillos, lo tienes que cortar por aquí. Pero si te quieres ver más apaciguadita, como así, ver el verde tal cual es, lo tienes que cortar por el lado que no te dé los brillos. Ya sabes que luego a la hora de cortarlo... Hemos hecho un traje en este color y quedó estupendo. Bueno, no, hemos hecho dos en este mismo. Dos, dos. En este verde. Hicimos uno drapeado y otro... En este verde esmeralda o de botella. La verdad es que es un color muy bonito. Y bueno, este nosotros lo compramos en José María Ruiz, que es un proveedor de telas que tenemos de toda la vida, que tiene unas calidades maravillosas. Y bueno, hemos hecho trajes en distintos colores. De novia también hemos hecho. También. Y bueno, maravilloso siempre. Porque claro, es una calidad pues excepcional. Maravillosa. Ya os digo que es complicado trabajar con ello, pero bueno, luego los trajes veis el resultado. Tenemos que tener cuidado con la plancha. Nada que le da el vapor un poquito más fuerte. Ya se te queda chafado. Ya esa pieza no te vale. Es complicado. Yo tenía un abrigo precioso y te lo estropearon en la lluvia. Claro, claro. Es que igual se queda estampado. Era un color cereza precioso hace muchísimos años. Claro, se queda estampado. Y se queda estampado el terciopelo, ¿no? Claro, sí es el terciopelo. Pero bueno, si alguna vez os pasa lo de la lluvia, os dais la vuelta, metes las vistas para adentro y a correr. Sí, porque el terciopelo es una pena. El terciopelo de seda. Porque si luego en la calle vais a encontrar muchas calidades de terciopelo. Y no todos tienen la misma característica que tiene esta. Para la plancha son igual de fastidiados todos. Y para trabajarlos. Pero claro, la caída que tiene este terciopelo, si movemos el traje, no le tienen unos terciopelos más gorditos que hay en el mercado, ¿vale? Y de mejor y de peor calidad. Tienes que saber en función de lo que queráis. Es que está sujetado. Sí, lo hemos sujetado porque se veía el palito del maniquí. Y no quedaba bonito, no nos gustaba. Pero bueno, veis que tiene un movimiento impresionante. Bueno, de hecho ella, yo vi un vídeo, ella bajando por una calle en movimiento el traje. Espectacular. Precioso como lo movía. Exactamente. Y luego, bueno, hablamos un poco del patrón. Te quito el patrón. Como quieras. Lo voy a dejar aquí en el maniquí. El patrón inicialmente lo hicimos con más vuelo. ¿Te acuerdas, Isabel? Estaba planteado para hacerlo con más vuelo. Luego vimos que era demasiado vuelo y le quitamos vuelo y cola. A lo que pensamos inicialmente, le quitamos vuelo y cola. Y bueno, es un patrón. Así que la forma de la cola es muy bonita. Sí, sí. Es poco, pero es que lo habíamos hecho como muy exagerado. ¿Te acuerdas? Entonces, consta de tres partes. ¿Veis? Dos para la espalda y uno para el centro de delante. Y la peculiaridad que lleva es que delante lleva la raja por la que a ella enseña la pierna. Por lo cual, aparte de que tiene vuelo y puede caminar perfectamente, la raja le da ese punto sexy por donde enseña la pierna. No le falta mucha movilidad. Claro, claro. El traje no le falta movilidad porque lleva vuelo, pero lo que decimos es que le ayuda más a caminar y le da ese punto sexy de que enseña la pierna. Y esos tipos de traje, nosotros siempre decimos que aparte de que van muy sujetos, o sea, muy ajustaditos, porque como veis ella lo lleva bastante ajustadito, pero muchas veces es gracias a cómo están trabajados. En nuestro caso, veis el cuerpo, pero debajo de este cuerpo lleva un bustier. El bustier es lo que está sujetando el traje, ¿vale? El bustier de aquí abajo, que no lo veis, pero lo lleva dentro, el bustier de aquí abajo es lo que está sujetando ese traje. Lo que yo cierro apretado es la parte de dentro. Claro, ese es el secreto para que no se caiga. Claro, si yo giro el traje, no me lo quiero cargar, mira, si yo giro el traje, aquí dentro va envallenado, este es el traje, y va envallenado un bustier con ballenas de este tipo, con ballenas metálicas. Y lo que a ella le ajusta es el bustier, y luego ya la cremallera le sube, ajusta, pero no como para sujetarla el traje. Por eso le queda tan clavado y tan ideal puesto en ella, porque acuérdate que decíamos, hay que sujetárselo para que no se mueva. Y una vez que ese bustier está bien hecho... Exacto, es cuando acoplamos el cuerpo. Claro, y es la gracia también de la manga, ¿no? Claro. Y bueno, ahí ya le puedes dejar esa holgura, porque la sensación, por mucho que la manga se mueva, es que no se va a caer en ningún momento. Y de hecho, hicimos tantos cortes, porque en cada corte hemos metido una ballena, que tú sabes de estas, que no se mueven. Y la manga, lo que os dice Isabel, es que cuando hablamos de manga, hablamos de esto. Que es un rectángulo al bies, que nosotros cosemos, fruncimos, y jugamos con él. En colocación. Pero, claro, la colocación no es, ala, la pongo aquí y donde me guste, ¿verdad, Isabel? Hacemos muchas pruebas, trabajamos mucho delante del espejo. La caída de la manga... Además, le dimos muchas vueltas a esta manga. Es fundamental, en este traje... Exactamente, le dimos muchas vueltas a la caída de esta manga. ¿Y dónde tiene ese sujeto? ¿Y dónde lleva ese disco? Y de atrás, no sé si lo podéis ver, pero es que no lleva la caída como tal. Mirad, si yo lo giro, detrás no es una manga recta, hace como un cruce, que igual tiene que caer bonito, delicado. Le dimos muchísimas vueltas. Es que en este lado lo podéis ver menos porque no tiene brazo, pero veis, si yo meto mi mano, es como que está retorcido y cosido. ¿Vale? Y la holgura que os hablaba Isabel, que ella, aunque la queda muy apretadito, pero veis, cuando ella relaja el brazo, la manga también se la relaja. Y cuando ella sube el brazo, la manga también sube. ¿Vale? Y eso, que la peculiaridad es que lleva una manga, que cuando hablamos de manga es un trocito de tela al bies, como decimos nosotras. Pero el secreto es eso. El secreto, exactamente. Una cosa tan tonta como un trozo de tela al bies, colocándola bien. Claro, y sobre todo este tipo de traje, o sea, las pruebas hay que hacerlas sí o sí en una persona, ¿vale? Porque al final los brazos del maniquí, pues es que no es lo mismo, ¿no? Claro. Y que esa persona se mueva en la prueba e ir comprobando, ¿no? El resultado de estos trajes son muchas horas de trabajo, lo sabes. Que llevan detrás y a veces cambios, porque lo que decíamos antes cuando hemos empezado, llevaba más vuelo y más cola. Eso es. Y estaba como desproporcionado. Y luego a ella hubo que arreglárselo, ¿te acuerdas? Porque ya le quedaba muy largo. Sí. Y le tuvimos que acortar bastante trozo, porque le quedaba muy largo. Y luego, bueno, lleva lo que es un forro, ¿no? Sí, 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 va forrado. Va forrado. Ah, y otra cosa que quiero enseñaros, no lo vais a ver en cámara, pero aquí, mirad, si yo muevo esto, no se mueve normal, se mueve como con una cosita adentro. Y es que eso, para que la rajita caiga mejor, lleva aquí, metido esta monedita de plomo, para que la raja caiga así, recta. La lleva en los dos extremos. La lleva tanto aquí como aquí. Por eso cae la raja como cae, cae muy a plomo, ¿vale? Eso es. Porque nunca, mejor dicho, lleva. A plomo. Llevan en el final un plomo. Vale, y bueno, poco más que contar. No sé si ya van entrando preguntas. Claro, ya dejamos un ratito, si queréis, para preguntas. Por si tenéis alguna curiosidad que queráis que respondamos, o bien Isabel o bien yo. Ella la parte más creativa, yo la parte más técnica. Que no repartimos el trabajo. Sí, la verdad es que sí que nos compenetra muy bien. Hola, chicas. Nos preguntan si nos podéis enseñar mejor el patrón. Sí, claro, claro, claro. Para eso lo hemos traído. Claro, claro. Mirad, la falda consta de tres partes. La que te dejo más isla. No te toques, se cae. Vamos a colocarlo bien para que lo vean. Mirad, la falda consta de tres partes. Lleva corta dos saquillas. Mirad. Y en la altura de la rodilla, el tubo un poquito. Que no se puede apreciar, pero el patrón lo lleva. Esta es la falda. Y el cuerpo, eso es lo bonito. Es decir, que a la altura ya entalla un poquito y luego otra vez despegue. Y el cuerpo, ¿veis? Lleva muchos cortes, pequeñitos. No lleva un corte de costado definido como tal. ¿Vale? ¿Veis? Tenemos apuntado con aplomos, que es como trabajamos nosotros, en el punto que hay que poner la manga exacto. Porque, como os decía antes, nos costó tanto trabajo encontrar el punto. Dije, lo voy a marcar para que no se nos pierda. Y bueno, lo que llamamos manga, que es lo que yo os decía, es un rectángulo de tela al 10, simplemente trabajada y colocada. ¿Vale? No lo voy a hacer, pues si necesitáis volverlo a ver. Vale, nos preguntan también que si nos pedís enseñar el bustier y cuántas pruebas se necesitó para realizarlo. ¿Quieres sacarlo de magnífica? Lo puedo sacar. Es que el bustier como tal no se ve. Claro, no se ve porque está forrado. El bustier como tal no lo podemos enseñar. Pero el bustier lleva exactamente los mismos cortes que lleva el cuerpo. Está hecho en un forro, entretelado, y luego vuelto a forrar. Pero es que está forrado con el mismo forro del traje, para que no tuviera ese corte. O sea, aquí podéis notar las ballenas. Claro, si lo tocáis, exacto. Llevan estas ballenas, como os he dicho, que son ballenas metálicas, pero no os asustéis aunque hablemos de metal, porque es que fijaros la flexibilidad que tienen. ¿Vale? Pero imaginaros que el bustier es como dos cuerpos. Hacemos un cuerpo, que es el que apretamos mucho, y luego hacemos el cuerpo del vestido. ¿Te preguntan así? Nos preguntan también cuántas horas de trabajo lleva el vestido. No lo sé. Yo no las calculé en su momento. Sé que hubo bastantes pruebas. Sí, pero bueno, se suelen hacer tres pruebas. Pero yo creo que lo que más fue con las mangas, en realidad. Porque lo del quitarle el vuelo lo teníamos claro. Y yo creo que si hicieran más pruebas... Una vez que se van a ajustar el bustier, luego ya es la manga que es lo que le da el punto. Exacto, eso es lo que más vueltas le dimos. Hasta que le encontramos el punto de colocación. Pero vamos, en horas nos podemos hablar. Pensar que nosotros a lo mejor no estamos seguidamente, ¿verdad? Trabajando un traje. Nos preguntan que si un bustier es lo mismo que un corsé. Lo mismo. Sí. Lo que pasa es que un corsé lo puedes llevar incluso como prenda exterior y el bustier es la prenda que lleva dentro el vestido. El vestido interior. Claro. O sea, trabajaban muy bien en Lambant. Sí. Bueno, nosotros tenemos un modelito. Muchos. Que yo le tengo un poquito de manía. Y tenía un bustier espectacular. Hay marcas, ¿no? Que realmente. Y me ha venido a la cabeza, ¿no? Lambant, lo bien que hacía los bustiers interiores. Sí. Nos preguntan que aparte del terciopelo, ¿cuáles han sido las telas que más han batallado en la alta costura? ¿Más han? Batallado en la alta costura. ¿Batallado? Más usado. ¿Qué más se han utilizado? Bueno, depende de las modas, ¿no? Claro. Porque hablamos de esos años 30, 50, que el tacetán estaba tan de moda. Claro. Yo creo que el tacetán, cuando lo conocí, que empecé a trabajar muy joven, eran los años 80, 90. O sea, yo empecé con vosotras en 90 y estaba muy de moda. Hubo un boom muy grande con una tela que se llama El Gazar. Sí. El Gazar es una tela que Valenciaga, para crear sus volúmenes, quería encontrar, ¿no? Y al final se la acabó encargando a un proveedor suizo que se llamaba Abraham, que nosotros todavía conservamos un raso rosa precioso de Abraham. Y El Gazar es como una organza muy gorda, como una organza triple, vamos a decir, y generas unos volúmenes preciosos, ¿no? Con él. Pero es una tela muy delicada. Entonces, el tema de la batalla, que no sé quién ha hecho la pregunta, pero me encanta lo de, por ejemplo, El Gazar dan muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Hay que saberlo coser muy bien, porque es una tela bastante infernal también, ¿no? Sí. Luego los resultados son increíbles. Son increíbles porque es una tela que no pesa, pero hasta llegar a ese... Y muy delicada. Sí. Que también se quiebra. Totalmente. Bueno, pues cualquier cosa se nota. Coges la tela así, se queda marcada. Y ahora, por ejemplo, bueno, en aquella época también, los 90... 2000, también mucho el racimiro, los micados, que luego se llamaban micados de seda, porque empezaron los italianos a fabricarlo. Y ahora estamos mucho con los crepes, crepes mates, crepes satén, como trajes muy fluidos, muy ligeros. Eso es sobre todo lo que más estamos trabajando ahora, ¿no? Pero el terciopelo es un... Un clásico. Es un clásico. Es un icono también, ¿no? Totalmente. Es un clásico de siempre. Y luego, bueno, pues ahora también mucho las gasas. Los tejidos muy fluidos, muy ligeros. Como mucho más naturales, ¿no? Pero tejidos hay muchísimos. Sí, es que en alta costura es por modas. Claro. Es que sí, moda. Luego en alfombra roja, pues también se suelen utilizar pedrerías, encajes... Que son pedidos muy vestidos, ¿no? ¿La espalda está cortada con tantas piezas o solo en dos? No. Igual. Del cuerpo, no sé si me preguntáis del cuerpo. El cuerpo, todas estas piezas. Por eso os decía que no tiene costado definido. No tenemos un costado de decir, esto es el costado del cuerpo. Es que os lo puedo girar. No sé si lo podréis ver, pero están marcados los cortes. ¿Veis? Los cortes están marcados en la espalda. ¿Veis? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Hemos hecho lo mismo en el de dentro que en el de fuera. Los mismos cortes. Nos preguntan, ¿el cortar la pieza al bies de las mangas es por estética o por ayudar a la movilidad del brazo? Por todo. Por todo. Por las dos cosas. Claro. Porque va a sentar mejor. Siempre un bies en una tela cae muchísimo mejor. Da igual que tela se trabaje. El bies siempre se va a adaptar muchísimo mejor, ¿verdad, Isabel? Y luego eso se traduce en la vista que tiene. Exactamente. Porque queda esa caída que va al bies. Es como mucho más fluida. Más natural. Más natural. Claro. Sí, sí. Totalmente. Se utiliza más el giro, pero el resultado no tiene nada que ver. Entonces siempre merece la pena, ¿no? Sí. Nos preguntan si el patrón se hizo con una base. Empezamos con una base, efectivamente. Nosotros imaginaros con la antigüedad que tiene esta casa. Tiene infinidad de patrones y nosotros, por supuesto, empezamos con un patrón. Además, me acuerdo que empezamos con el patrón del traje que llamábamos princesa. Con mucho menos vuelo. Con menos vuelo. Y aún así, lo que hemos dicho antes, lo quitamos más. O sea que, pero sí, claro, empezamos con una base. Luego tenemos una base también muy buena para este tipo de traje. Sí. Que es la base del modelo que tenemos con la organza. Con la organza. Es decir, la parte interior. Muy pequeñita, muy ajustadita. Y luego, a partir de la rodilla, vuelve a abrir, ¿no? Claro, pues un poco buscábamos eso. Por eso utilizamos esa base. Luego ya son variaciones. Claro, va evolucionando. Eso es. Porque de ese patrón, a medida que probamos, ¿verdad? Vamos haciendo rectificaciones en los patrones hasta llegar al ok final del traje y del patrón. Nos preguntan con qué aguja se cose el terciopelo. Con una aguja normal y con mucho cuidado. Con mucha paciencia. Lo que sí, me preguntáis por la aguja. No sé si preguntáis por el hilo en algún momento. El terciopelo, nosotros en alta costura, ¿verdad, Isabel? Utilizamos hilo de hilvanar y hilo de coser. El terciopelo, hilo de hilvanar, hilo de coser. El hilo de coser, poliéster. El hilo de hilvanar, algodón. El algodón está prohibido en el terciopelo. Porque es más gordito, deja todas las pelusas. Mientras que en un traje normal de alta costura, siempre las marcas y todo el trabajo lo hacemos con él. Sin embargo, en el terciopelo, trabajamos con hilo de coser. Para marcas, para hilos, para lo que sea, siempre con hilo de coser. Es casi más importante esto, ¿verdad? Que el tema de la aguja. Y por supuesto que la aguja no está despuntada, porque si está despuntada ya la hemos liado. Pero la aguja, yo tengo aquí una, pues con cualquier aguja que tengáis en casa la podéis coser. Cuanto más fina sea, también es verdad que es mejor. Pero vamos, es más el tema del hilo que el tema de las agujas. Nos preguntan dónde se puede comprar este tipo de ballenas. Es que nosotros... Ahora ya las tienen en... Claro, nosotros las compramos al por mayor, pero aquí en Madrid, en el Pontejos, que los que seáis de Madrid lo conoceréis, en el Pontejos de toda la vida tienen ballenas metálicas. Y luego proveedores, si buscáis de habituras, pues suelen tenerlas ya metálicas, ¿no? Las hay de plástico también, pero bueno, nosotros... Ya nos hemos decantado más por estas. Sí, son muy flexibles y... Es que son más flexibles que las de plástico, ¿verdad? Y el metal, pues es otra calidad también. Nos preguntan también si el centro del escote es liso o está un poco drapeado. Espera, que lo doy la vuelta. Explícalo tú, si quieres. Es liso. Completamente liso. Es completamente liso. Por ejemplo, el vestido que hemos visto antes de Lady Di y otros llevan drapeados. Lo que pasa que al ser un tejido muy oscuro, porque el de Lady Di no era negro, pero era un azul noche muy oscuro. Entonces no se aprecia, pero si buscáis referencias a ese traje, vais a ver el trabajo que llevaba de drapeados. No solo en el cuerpo, sino en la salda también. Era impresionante. Sí, lleva un trabajo impresionante este traje. Nos preguntan con qué tejido hacéis el bustier. Este bustier en concreto lo hicimos con un forro al que le pegamos entretela. Y luego envallenamos todas las costuras con estas ballenas, como os hemos dicho, ¿verdad? Y luego ya le volvimos a forrar con el forro del propio traje para que no se viera tanto ese corte por el revés. Nos preguntan, cuando Juana Costa decidió que vosotras haríais el vestido, ¿siempre tuvisteis claro que este sería el modelo? ¿O fue ella la que os dijo qué modelo quería? No, ese era un vestido que teníamos en la colección de alfombra roja. Es decir, por ejemplo, otras veces trabajamos ya sobre un modelo para una actriz en concreto. Pues el año pasado, bueno, que son los Goya ahora, por cierto. Hicimos el de Silvia Gril, que presentó también con Freddy. Es un placer otra vez. El traje de plumas que llevó para presentar la gala de los Goya. Y si querían un traje de plumas en blanco. Era algo muy concreto, ¿no? Hay muchas preguntas. En este caso, no. Era un traje que pertenecía a esa colección de alfombra roja y lo eligieron. Y además lo eligieron en el último momento, ¿no? Eso pasa muchísimo. Muchas veces. Que como yo siempre digo, dos días antes. Por Dios, dos días antes. Hay que arreglarlo, ¿verdad? Que eso a mí me... Nos preguntan que si es mejor ballena de metal o ballena de plástico. De metal. Nosotros, ¿verdad? Van gustos. Van gustos. Pero la ballena de metal, hemos llegado a la conclusión que la de plástico, a veces, cuando quiebra, ya no recupera. Sin embargo, la ballena de metal, como os decía, es que, fijaros. Entonces, nosotros apenas usamos ya de plástico, ¿verdad? Sí, además el plástico, no sé, es que por eso digo que va en gustos. Pero yo cuando voy a trabajar con ellas, te da la sensación como que se va a enganchar. No sé por qué. Y el metal desliza y es... Totalmente, totalmente. Es verdad que no tienen el mismo precio. Las ballenas metálicas son bastante más caras que las ballenas de plástico. Dependiendo del traje que sea, pues también hay que verla. Efectivamente. Para lo que sea. Efectivamente. Las preguntan que si soléis hacer una prueba de glasilla antes de cortar la tela del vestido o vais directamente al tejido del vestido. Depende. Depende. Nos hemos mirado a las dos porque es que depende. Bueno, Marili es valiente porque puede serlo, porque es un artista y domina este oficio. Sí, bueno, pero porque llevamos muchos años trabajando juntas y nos entendemos muy bien. Podemos lanzar a veces a ir directamente al tejido, pero normalmente siempre hacemos la primera prueba actual, si no es el traje entero, el cuerpo siempre. Siempre. Hay faldas que salen a lo mejor ya hechas para adelantar cuando se puede, pero los cuerpos siempre, siempre empezamos con, bueno, glasilla habéis dicho, o tual, que es como nosotros lo llamamos. Lo llamamos, sí. Siempre, ¿no? En el retorno de algodón. Para luego ya ir directamente a la tela y que no sufran. Y sufre menos. Sobre todo por el hecho de que no sufran. Nos preguntan que si el bustier va entre el exterior del vestido y el forro. Nos preguntan si el bustier va entre el exterior del vestido y el forro. El exterior del traje y el forro hacen sándwich con el, es como si yo, entre mis manos, el patrón, la telita blanca es el bustier. Este es el vestido, este es el bustier y en este lado tenemos el forro. Hace sándwich. Nos preguntan qué tipo de entretela es mejor para el bustier. Mira, nosotros no utilizamos generalmente, ¿verdad? Isabel, no nos gustan las entretelas que sean rígidas, extremadamente rígidas. Entonces no es ninguna entretela especial, le ponemos una entretela de punto que no es muy gorda y en ocasiones, si necesitamos, preferimos ponerlo doble, ¿verdad? A no poner una más gorda y que le dé un tipo acartonado, más que que abrace, como decimos nosotras, que lo acartone. Es más natural. Claro, preferimos poner dos más finas que no una más gorda. Y alguna vez, si no tenéis, que a mí me encanta ese verbo cuando os oigo, es trajinarlo, ¿no? O sea, machacar esa entretela para que se quede parecita. Claro, claro, utilizamos una entretela. Podéis mojarla, podéis mover, para quitarle la presto, plancharla y al final se queda como más dúctil, ¿no? Claro. Cada entretela la estudiamos para cada traje, pero en definitiva no nos gusta que los trajes, ¿verdad? Quedan extremadamente rígidos, nos gusta que el movimiento sea natural. Porque si no puede dar sensación eso de una cosa acartonada al final, ¿no? Porque lo de dentro al final se ve por fuera, se nota, se intuye. Nos preguntan que si os planteáis en algún momento crear trajes sostenibles de alfombra roja. Bueno, es que ya lo hacemos. Y ahora con la moda digital y virtual mucho más. Sí. Pero sí, al final, bueno, siempre decimos que la alta costura es sostenible. Porque, bueno, se hace sobre encargo, se tiene muchísimo cuidado con los materiales y son trajes para toda la vida. Entonces, eso es sostenibilidad también. Por ejemplo, hablando del traje de Lady Di, el azul, el de John Travolta, en una entrevista que vi, no recuerdo el nombre de la persona que estaba hablando sobre este traje, Lady Di se lo puso hasta en 12 ocasiones, ¿no? Al final era un traje que le tenía un cariño y, de hecho, yo creo que de sus últimos retratos, posó con él, ¿no? Entonces, son trajes que tú guardas como un tesoro, que te están acompañando en momentos de tu vida muy importantes. Y eso es sostenibilidad, ¿no? Sí. O trajes que vas a dejar en herencia. Totalmente. O como en el caso, bueno, en el caso de Lady Di, claro. Bueno, ahora está, el traje está expuesto, ¿no? Sí. No tienen expuesto. No sé en qué palacio, en qué castillo, porque además leí que lo habían congelado para preservarlo de los ácaros y de, bueno, no sé qué otros bichitos. Lo habían hasta congelado, ¿no? Entonces, al final, los trajes de alta costura, por eso son sostenibles, porque incluso pasan de unas manos a otras, ¿no? Y se les da el valor que merecen. Totalmente. ¿Cuántas veces hemos arreglado trajes de madres a hijas? También. Le estamos dando una segunda vida. Pero bueno, ese tema podríamos estar hablando ahora. Sí, es mejor dejarlo. Me encanta la pregunta. Es mejor dejarlo, sí. Y ya para finalizar la última pregunta, nos preguntan que si seguís usando entretelas, ¿qué hay que picarlas o solo adhesivas? Seguimos utilizando ambas entretelas. De hecho, nuestros cuerpos, ¿verdad? Como os decía antes, Isabel, nuestros cuerpos para la primera prueba salen en este tipo de entretelas. Sí, digamos que son preciosas. Tenemos hasta algún modelo, yo tengo una chaqueta, ¿verdad? Que lo sabéis. Sí. Que le tengo un cariño y está hecha en entretela, en retor de algodón, bordo, y luego lleva unos bordados de alta costura, ¿no? Maravillosas. Para enseñar la maravilla que es ese tejido que yo siempre digo que es el lienzo de la alta costura. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues ha sido un placer, nos despedimos. Tenemos que terminar aquí, si queréis hacernos más preguntas nos podéis inscribir en la comunidad, en Discord, estaremos encantadas de responder. Y bueno, que ha sido un placer y un millón de gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. 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 Gracias.